Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Incidente de bus urbano en Cali deja 11 personas lesionadas. En las últimas 24 horas en la ciudad se han registrado más de 20 siniestros viales. Un nuevo incidente de tránsito se registró en horas de la mañana, en la calle 70 con carrera 2, en inmediaciones del barrio Boyacanes, al norte de Cali. Según testigos del hecho, el siniestro vial se presentó cuando un bus de servicio público se volcó tras colisionar con un vehículo particular. Según imágenes compartidas a través de las redes sociales, el impacto se presentó entre la parte delantera izquierda del bus con la parte trasera izquierda del carro particular. Este hecho ocasionó que el vidrio panorámico del vehículo de transporte público se desprendiera por completo. De acuerdo con las autoridades de tránsito, el incidente dejó al menos 11 personas lesionadas que fueron trasladadas a la clínica Cristo Rey, en donde reciben atención médica. Fue un día bastante agitado en temas de atención en eventos de tránsito. Hoy, nuevamente otro bus colisionó a la altura de la calle 70 con carrera segunda, donde se presentó otro evento con 11 lesionados, indicó William Vallejo, secretario de movilidad. Según el reporte de esa entidad, en las últimas 24 horas se han presentado al menos 21 incidentes de tránsito. Cuatro de ellos dejaron víctimas fatales. Uno de estos hechos se relaciona con el fallecimiento de un ciclista y un motociclista que colisionaron. En las vías del oriente de la ciudad, en el sector Salomina, además, en la calle 44 con carrera 46, dos motocicletas colisionaron. Un conductor fue detenido y el otro perdió la vida en un centro asistencial. También se presentó un incidente que dejó 15 personas lesionadas, 12 de los cuales eran menores, producto del colisionamiento entre un bus de servicio público y otro escolar. Este hecho es realmente lamentable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.